Justicia alaga entre hombres venezolanos cuya Domingo Mardugá queda detenido después de interceptar a Ribalamá con cantidad de casi 400 kilos de droga, todos los tres están en libertad. Después, cuya Domingo Mardugá pone a Ribalamá durante una persecución pisada con un metal shark, un helicóptero y también un voto de policía, un metal shark de guarda costa. Finalmente, después, cuya tres se van a den y a comenzar con investigación. Justicia, Mesteran Laga, todos los tres en libertad para sobra. En el momento que se pone a Ribalamá en la tabla y acaba en el territorio venezolano, la persecución se comienza a trempar, pero en un dado momento se pierde la vista. Este es el voto que es droga. Y después, si hay un viaje más, se topa que el voto, la persecución se continúa y ahora que se pone a Ribalamá y acaba en el momento que se está en la tabla y en la isla. Después, después de investigación, Justicia, el Ministerio Público, a TROBE, decidí que Mesteran Laga en el baile. Desde el grupo aquí, el Tindinán, cuya acaba, algún tiempo pasado, durante el comienzo del año, también agaré después de una persecución a Ribalamá, cargar con droga. Y el tiempo ahí, para falta de lugar en la prisión, aquí, decidí que en diez días y acaba, después que interceptaron con casi 400 kilos, más o menos 400 kilos de droga, al comienzo del año, a la gananba también, para falta de lugar en la prisión. Después, después, después de diez días, la policía, la policía, la acción de deportar y ahora ya acaba, está en la Arruba. Y a TROBE, con otra suerte más, está libre a TROBE, por el motivo que la acción de ganar, ahora que ya acaba, no estaba en el agua venezolana. El voto está quedando, pero no está en el voto. Esa que está algo que hizo eso, desde el pasado, acaba, más o menos dos, tres años pasado, ahora que también ponen man, arriba un voto, con más de dos mil kilos de droga. Anoche ponen man, arriba, ya me indica, aquí está droga, y la gananba ahí, con voto, con tur, que men, nan, salí, ahí, fuera de Arruba, con droga, con voto, y den libertad. Pero es droga, a queda, que men, ni 24 horas, no, a queda será el tiempo ahí. Esta un voto, con una coima, en un turbot, con dos mil y pico kilos de droga. Después, agarresa aquí también, donde llegan aquí, que ya acaba, comiense año, ahora agarra de un voto, para día, con su caso, ahora presentando en corte, ya acaba, en octavo de la TEPA, de una cuenta. Y a trobe, ya domingo, estábata back, con más droga, de un otro voto, junto con dos gays más, y aquí en Antame, él acorre con suerte, para sobre la final, estábata en agua venezolana, acaba, ahora que la persecución ha terminado, y con el alemán arriba. Esa es la situación que tiene, y no está todo ahora, no tiene suerte, para sobre viajar a la TEPA, de un agua, en Arruba, pero, como que perdonan fuera de vista, y después, radar, cámara de policía, aduna, es indicación, un detalle, en el momento, es el momento, es el momento, es el lugar, llega back, y llegan a la TEPA, pero no estábata, ya acaba, en agua, en el territorio venezolano. Hasta el helicóptero de policía sale, fuera de la zona de Arruba, en el territorio venezolano, y estábata, es el momento, y estábata, en el momento, no sigue, en la zona de Arruba, y en la zona de Arruba, y en el helicóptero de policía, y estábata, en la vuelta, para evitar, y estábata, en la zona de Arruba, y estábata, en la zona de Arruba, por el motivo de seguir, tras un voto de Venezuela, cargando droga, con la zona de Arruba, para la autoridad de Arruba.